Revivimos un domingo diferente con la luna y los astros en el Observatorio Astronómico de las Misiones. Justamente una actividad para la familia, para los amigos, para compartir, ver la luna en las distintas dimensiones que ofrece y también tomar fotografías a través del telecopio móvil del observatorio. Recordemos que esta actividad, si estás mirando el programa hoy sábado, se repite hoy. También se repite mañana domingo a partir de las 7 de la tarde. No es necesario inscribirse previamente, hay que acercarse un ratito antes. Esa es una actividad que está destinada a toda la familia y como siempre te decimos, está sujeto a las condiciones del clima porque si el cielo está muy nublado, naturalmente no se puede observar la luna a través de los telescopios. Realmente es una propuesta muy interesante para los aficionados, para los amantes de la luna, los lunáticos, como le dicen, y también para quienes desean acercarse al mundo de las ciencias en general y observar la luna y los astros a través de este telescopio magnífico que tiene el observatorio. Tengo afición por todo lo que tiene que ver con astronomía y otras ciencias. Optamos por venir con un grupo de amigos a verificar que podía verse a pesar de que está un poco nublado. Y bueno, las expectativas son buenas. Pude ver ya la luna y ahora estoy esperando turno para sacar fotos de la luna. Y bueno, de alguna manera mostrarle a mi familia lo que puedo ver acá y lo que se puede hacer en este centro de conocimiento, específicamente en el observatorio. Vine a pasar un día diferente, un domingo diferente, a participar en las actividades que se realizan acá en el observatorio. Es muy agradable para mí porque, bueno, estudié bastante sobre los astros y el universo. Ver la luna en toda su expresión con los telescopios que cuenta el observatorio fue una actividad muy, muy agradable. Es que me encanta que los chicos y los jóvenes se entusiasmen y tengan esa curiosidad por aprender sobre nuestro planeta. Este tipo de actividades me parece algo muy innovador y está bueno también para aprovechar lo que tenemos disponible acá, como el observatorio, por ejemplo, que es un lugar bastante completo, lindo, tiene varios, ofrece varias actividades para poder aprender un poco más del espacio, de lo que nos rodea y también para que participen personas de diversas edades, tanto para niños, jóvenes, para adultos. Finalizando una jornada de observación astronómica exitosa, pudimos ver con lujo y detalle toda, toda la superficie de la luna en esta noche hermosa que nos tocó. Estuvimos viendo justamente, haciendo observación lunar, donde pudimos asistir con público y ver justamente todos los detalles de la luna, los cráteres, aprender un poco más de ella. Además, también estuvimos justamente dentro de las prácticas del curso de divulgación de ciencias de la Tierra y el espacio, donde tuvimos dos estudiantes del curso que vinieron a contar justamente, de su experiencia con la luna y un poco más de detalles y conceptos sobre eso. Las observaciones astronómicas de la luna las solemos realizar entre los sábados y domingos a las 19 horas, pero no todos los fines de semana. Para estar atento a cuándo y cómo asistir a la observación, tienen que ir a las redes y se anuncian con flyers. Así que, a estar atentos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.